Ah, el Podemos de la Cámara, es digital. ¿Está dando? Por lo que no hay que dar a todos los estudiantes, al igual que mi compañera Gabriela. Bueno, el día de hoy le daré una conozca de los que se deberán de conocer sobre el uso de las plantas profesionales y el estado de la región en la que se encuentran nuestras caminas. Bueno, para ello, el equipo de los compañeros de México, integrado por los estudiantes de México, ¿pero es un área? ¡No! 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 A todos los estudiantes, respecto al uso de las plantas tradicionales, de lo que es la percepción del estado de salud. Bueno, en realidad, de revalorar lo que es el uso de las plantas tradicionales, de lo que el mundo vegetal nos ofrece, ya que en mayor medida, A ver... A ver... Ah no. Ahora, ¿cuál? Lo que hicimos... ¿Unais de hecho? ...después se metigamos con un medio metro, ¡Pagamos nuestro de... Algún con la vida del compañero, les va a presentar la canción de la... ¡Ah! ¡Este! ¡A quién le digo?! En esta ocasión voy a hablar con las preguntas de la acción. ¿La cual es? ¿Qué características tienen el uso de los platos medicinales en la comida de los estudiantes del ciclo 6? En la institución educativa de la cocina, el día número 40, el día número 8, tiene el suelo de salud. Esta es la base de todo esto. Y opusión número 1. Caracterizar un uso de los platos medicinales de las familias de los estudiantes del ciclo 6. Un uso de los platos medicinales. Un uso de los platos medicinales que usan las familias de los estudiantes del ciclo 6. En el ensayo, en el ensayo, en el ensayo, en el ensayo, en el ensayo de los estudiantes del ciclo 6. pero lo que ha hecho es que el mundo no es la igualdad no es la igualdad es el mundo primero nosotros en el mundo hemos creado si tenemos a las respuestas preguntas o no respuestas variadas y que lo que hemos sucedido y agregado Hay un huequito de los golpes de los botones y hay un cromómetro de los golpes, en lo cual los señores de internet se cuidaron a la gente, pero para eso tenemos que participar de la... o sea, no entrar a todos los golpes en su mundo. ¡Es la voz! 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 Gracias, compañero Gastón. Así como mi compañero Gabriel, les voy a explicar los resultados de la encuesta que se dio a todos a las propias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, no, no. ¿Qué haces? Bueno, el 23% de las familias que utilizan mayormente la pastilla. Pero usted se preguntará, ¿por qué? Porque las familias que realizan una alternativa eficaz para la salud y el bienestar de nuestra salud. Aparte de que si usted consume una pastilla, obviamente que le va a bajar en su cuerpo siente, pero va a tener efectos secundarios. Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces utilizamos infusiones de plantas medicinales o buenas. Pasamos a lo que es una pregunta muy normal. ¿Usted usa o usó plantas medicinales para curar la pastilla o para limpiar la pastilla? Bueno, el 92% de estas familias dijeron que sí. ¿Por qué? Porque siempre tienen adultos, 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 padres, madres que están enfermas. Entonces ellos se preocupan en la salud de los que están alrededor de ellos. Entonces empiezan a encasar. ¿Qué es lo que puede hacer con esta planta? ¿Qué es lo que puede hacer con esta planta? Si usted tiene dos, entonces tómese un maquetillo de eucalipto. Las plantas de la presentación son dos. Más bien las plantas de la presentación son dos. De las cuales están tres. La manzanilla, el eucalipto, la muña, el dior, la bruda, lo que es el gansén, el orégano, y la cobre. Bueno, pasamos a la número cuatro. ¿Quién les tendrían a usar plantas medicinales? El 60% de las familias aseguran que las que les enseñaron a usar plantas medicinales son sus madres. ¿Por qué? Porque ellos siempre están al tanto de sus hijos. No quiero que mi hija se enferme, no quiero que les pase nada. Entonces, para quien no esté enfermo, empiezan a brindarle lo que es la enseñanza del uso de las plantas medicinales. En ningún lugar, que no lo que son los abuelos y las abuelas, que son los que van siguiendo, tratando de tradición y tradición acerca de eso es la abuela. Entonces, pasamos a la número dos. ¿Cuántas le dañan a su hijo o hijo? ¿Aun tres plantas medicinales? ¿Para curar algunas de las cuales hay algún síntoma? El 91% de las familias aciertan y dicen que sí. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros. Si estamos en un lugar alejado de las ciudades, ya sabemos qué plantas medicinales pueden usar para ayudar. Pasamos ahora a lo que es el cuestionario eurocónico. Vamos con las ciudades. Novinidad. El 94% de las familias se dice que no tienen problemas para caminar. No. En las actividades cotidianas, el 87% de las familias no tienen problemas para caminar. Y es la actividad cotidianas, pero lamentablemente un 12% de estas familias se identifican algo malo que tenemos que ir mejorando. Pasamos a lo que es dolor de la familia. El 72% de estas familias dicen que no tienen ningún dolor, ningún maldito, ese es algo bueno. B. El 15% de la familia tiene que ir a un morgado de nuevo localizado. Tenemos que ir mejorando porque a medida que va consumiendo las pastillas se puede ir descalificando el cuerpo y no puede lograr la intensidad de la salud. Tranquilo, fíjalo. Oye, leímos a un poquito. ¡Bene! 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 A los 16% de la familia se han quedado bien. ¿Qué pasa? 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 con un 70% es la de las muñas, con un 67% es el eucalipto y como tercer lugar la muña, con un simbotecías por ciento. Entremos con la cárcel. Esta es la de las medicinales y las usan para adaptar con la de las medicinales y los ciudadanos. Además, esto ya se ha ayudado mucho, ya que un 99% de nuestros padres dicen que eso nunca les ha traído ningún efecto negativo. Es un exato político de mis padres, 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 y la transmisión del saber está circulada, porque un 91% de mis padres dicen que ya les han conocido los hijos de la existencia de este maravilloso mundo, de las que nacen en en la vida. Aunque muchos de sus padres dicen que es mejor ir al medio. Y esto se comprometió por la OMS, que la medicina tradicional, o sea, la gallera, las presidenciales, junto con la medicina moderna, carácter, pastillas, se van a unir para ayudar a la región Puerto Marcos. Número dos. Las ciencias tratan más de uno para las medicinales más usadas por las industrias, que son manzanilla, tocadito, muña, peón, anís, arroz, ruta, coca, orégano, y el té. Aca sí que no vimos. Las cronocuizas, es el reto más estén y variado de plantas patatillas, llamadas también ángelospermas. Y por último, la gran mayoría de los financieros, o sea, un 24% percibe que su salud es buena a muy buena. Y esto por relación con lo que dijo la INE, que es una de las más altas en la ciudad, menor por su fin de alivio, de que no estemos en cierta. Y como las padres tienen 28 a 25 años, es una afirmación relativamente importante. A ver, ¿cuáles son las grandes afirmaciones? Yo hablaré de estas cinco primeras afirmaciones. Lo hicimos primero con la Nacería. El Eucalipto, pertenece a la Reina, su división es más objetiva, es de clase en la filosofía, es del orden acelano, es pertenece a la familia acelercial. Su género es matrizcaria, su propia cura negra, los que ayudan contra los dolores de cabeza, contra los nervios, con los tajos negativos, y contra las impurezas de la piel. Pasamos a la fer de la eucalipto. Bueno, el eucalipto es de pertenece al Reina François, pero es de clase en la filosofía. Es de clase en la filosofía. Bueno, el club tiene propiedad activa, como ayuda a descontinarlos, que tienen todo, que tienen demasiado a todos, si no pueden ser muy buenos a todos, entonces me gustaría tomar un martesito o un instrumento, también es bueno para el asma, entre otras muchas cosas. Pasamos a lo que es el campo, pertenece a la familia, este pertenece a la familia, y también pertenece a la familia, nuevamente a la ciudad, bueno, este género, este género, también es el pertenece a la familia, es el pertenece a la familia, pasamos a aquí, su nombre es azul, es híbrido, 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 a continuación mi compañero la familia, les voy a decir, el nombre del chico de todas estas plantas nacionales. Gracias. 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 Gracias.